La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. En un momento crucial de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, alias Marcos Calarca, habla en exclusiva con el programa La Noche de NTN24 y Noticias RCN. Falta mucho, pero todo está avanzado. Esa es la ventaja y por eso pensamos que en pocos meses podemos llegar a ese acuerdo final. Desde La Habana, el negociador de la organización terrorista asegura que las FARC tienen el compromiso de hacer política sin armas. Nosotros no estamos interesados ni estamos aferrados a las armas. Nosotros lo que decimos es que eso tiene que hacerse de manera organizada, de manera ordenada. Sin embargo, alias Marcos Calarca advierte que todavía no hay acuerdo sobre el desarme del grupo criminal. Es que la guerrilla sigue siendo guerrilla y la guerra sigue siendo guerra. Nosotros no nos vamos a desmovilizar. El proceso de dejación de las armas es una cosa paralela a la movilización de la fuerza guerrillera, de la fuerza del movimiento fariano a hacer política abierta. Hoy, en el programa La Noche de NTN24, El Canal de las Américas, la completa y reveladora entrevista de nuestro subdirector Jefferson Beltrán, con alias Marcos Calarca, miembro de la Comisión Negociadora de la Organización Terrorista de las FARC, con la que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos negocia un modelo de paz hace cerca de 41 meses. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches, La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia. La entrevista que en exclusiva concedió al programa La Noche, alias Marcos Calarca, desde La Habana, Cuba. El negociador de la Organización Terrorista de las FARC, asumió como un fracaso el incumplimiento del compromiso pactado con el presidente Juan Manuel Santos para la firma de un acuerdo de paz el pasado 23 de marzo. Sin embargo, reveló que diciembre de 2016, según él, podría ser un plazo tentativo para lograr un acuerdo final. La noticia, alias Marcos Calarca, señaló que las FARC no están, según él, ni interesadas ni aferradas a las armas. No obstante, dijo que todavía en la mesa de negociaciones con el gobierno no hay un acuerdo sobre el desarme de esa agrupación criminal. Incluso advirtió que las FARC no se van a desmovilizar, sino de acuerdo con sus propias palabras, a movilizar para hacer política abiertamente. El punto clave de esta noticia. Antes de que veamos la entrevista completa que logré sostener con alias Marcos Calarca, pongamos en contexto el momento en que tuvo lugar este diálogo. En La Habana inició este miércoles un nuevo ciclo de conversaciones entre las delegaciones del gobierno colombiano y las FARC. Las partes enfrentan un fuerte pulso en la hoja de ruta que deberá marcar el camino hacia un acuerdo definitivo. En este momento, los temas de fin del conflicto, refrendación, implementación y verificación son los principales escollos. El 23 de marzo pasó a la historia como el día en que no se firmó la paz en Colombia. Tanto el gobierno de Juan Manuel Santos como las FARC coincidieron en que aún faltaban temas de fondo en los cuales no había consenso. Una nueva fecha para la tan anhelada rúbrica hoy es incierta. Y el ambiente que se vive en torno al proceso de paz no es el mejor, o por lo menos eso es lo que evidencian las recientes declaraciones de la delegación de esta agrupación criminal. No se trata de tácticas dilatorias como aseguró el ministro de Defensa. Se trata de construir por fin un país distinto, un país democrático. Este miércoles en La Habana inició un nuevo ciclo de negociaciones marcado por el fuerte pulso que mantienen las partes para acordar una nueva hoja de ruta que permita dirimir importantes temas en cuanto a desarme, garantías jurídicas, verificación, implementación y refrendación para la firma de un acuerdo final antes del 2017. El ambiente se ha enrarecido aún más por eventos como el paro armado promovido por el clan Usuga, el asesinato de varios defensores de derechos humanos y líderes populares y las denuncias del resurgimiento de grupos paramilitares. Con grupos paramilitares, con crímenes y atentados, con amenazas y terror, no podrá materializarse la paz. Con el antecedente del plazo incumplido para la firma de un acuerdo de paz, recientemente el mandatario colombiano ha evitado dar una nueva fecha para la rúbrica final del proceso de paz. Yo soy optimista que vamos a llegar al final de los acuerdos y relativamente pronto, no me atrevo a decir cuándo, porque cada vez que me sugiero alguna fecha se me devuelve como un bumerán, pero tenga la seguridad de que vamos por buen camino. En estos 40 meses de diálogos, las partes han firmado cuatro acuerdos parciales en una agenda de seis puntos. Política de desarrollo agrario integral, participación política, soluciona el problema de drogas ilícitas y víctimas. Sin embargo, aún hace falta por acordar dos de los temas más álgidos dentro de las negociaciones. El fin del conflicto y la implementación, verificación y refrendación. Dos puntos que han desatado cuatro frentes sensibles, que son los que hasta la fecha han frenado la firma de un acuerdo final. Las zonas de concentración, el cese al fuego bilateral y definitivo, la dejación de armas por parte de las FARC y el mecanismo de refrendación. Marcos Calarca, integrante de la mesa negociadora, representante de las FARC. Bienvenido al programa La Noche, DNTN 24 y a Noticias RCN. Muy buenas noches, señor presidente. ¿Cómo está usted? Pues Marcos, un poco preocupado como están la gran mayoría de los colombianos. Había un compromiso entre las FARC y el gobierno nacional de llegar a la firma de un acuerdo de paz. Un compromiso que hizo el presidente Juan Manuel Santos. Un compromiso que fue celebrado el pasado 23 de septiembre. Y un compromiso que también llegó Timochenko. ¿Por qué finalmente no se firmó este acuerdo de paz y esa promesa quedó incumplida? Bueno, eso es cierto. La promesa se incumplió. Hay muchas explicaciones que ahora sonarían a justificación. Pero realmente lo que podemos decir es que a pesar de todo el trabajo, de toda la energía desplegada para cumplir, el tiempo no alcanzó. Fue imposible. Todavía nos quedan algunos aspectos, sobre todo, digamos, de los puntos 3, fin del conflicto, del punto 6, implementación, verificación y refrendación, que no logramos acordar. Entonces, entendiendo, digamos, y asumiendo el fracaso que significa no haber cumplido con el compromiso, también decimos que no es motivo de desesperanza porque estamos trabajando, seguimos trabajando intensamente para en poco tiempo lograr el acuerdo final. Y ya lo hemos dicho nosotros desde hace varios meses, consideramos que el 2016 será el año de la paz en Colombia. Marcos, ¿qué le responde usted a quienes de pronto ven con escepticismo o escuchan con escepticismo esas declaraciones que usted entrega, teniendo en cuenta que ya ha habido unos compromisos en el pasado que han sido incumplidos? El presidente Juan Manuel Santos en un momento dijo que esto iba a ser un acuerdo al que quizás se llegaría en cuestión de meses. No fueron meses, llevamos más de tres años y medio en esas negociaciones. ¿Y viene este nuevo plazo? Mire, precisamente por eso no estamos colocando un plazo o una fecha, en primer lugar. En segundo lugar, el problema es que se puede responder por los compromisos que uno hace, no por los compromisos que hacen otros. Nosotros desde un principio hemos planteado y fuimos renuentes a los plazos precisamente para que esto no fuera a ocurrir. Hay que decir que este proceso ha sido o es uno de los procesos más rápidos que hay en el mundo, a pesar de los cuatro años si tomamos el encuentro exploratorio y más años si se tienen en cuenta las reuniones exploratorias, pero ha sido el proceso más rápido, el proceso de paz más rápido que ha existido en el mundo. Y es el intento de solucionar una de las guerras más prolongadas también en la historia de nuestro continente. Entonces, frente a ese escepticismo, frente a esa desconfianza, nosotros decimos, hombre, miremos con calma el futuro y estamos seguros que nos falta mucho menos, nos falta mucho menos de lo que se piensa y seguramente en este año vamos a lograr ese objetivo. Marcos, usted habla del 2016. ¿Podríamos pensar entonces o podrían esperar los colombianos que diciembre de 2016 puede ser una fecha tentativa? Como plazo máximo, digamos, pero nosotros estamos trabajando para que sea lo más rápido posible. Incluso a nivel interno, estamos acordando una hoja de ruta que es fundamentalmente el listado de todos los temas que nos falta con un cronograma que incluye no solamente la firma del acuerdo final, sino también los pasos para que ese acuerdo se materialice, para que ese acuerdo se haga realidad, para que las partes, el gobierno nacional, el Estado colombiano y la insurgencia fariana cumplan con los compromisos adquiridos en el acuerdo. ¿Tienen afán las FARC en este momento de firmar un acuerdo de paz con el presidente Juan Manuel Santos dentro de este modelo de paz que se está negociando? Pues yo no digo afán, yo digo interés. Y en el propósito de hacer un acuerdo de paz que cumpla con el objetivo que nosotros nos hemos trazado y es público, en el sentido de sentar las bases para desarrollar la paz con justicia social. Y eso no involucra solamente a los guerrilleros y a las guerrilleras de las FARC. Eso involucra a las mayorías desposeídas de nuestro país. ¿Ese interés del cual usted me habla pasa por la confianza que ustedes tienen en el presidente Juan Manuel Santos, por el modelo de negociación que él ha puesto sobre la mesa? ¿O de alguna forma les preocupa a ustedes que en caso de que no se firme con el presidente Juan Manuel Santos llegue un gobierno diferente que quizás no respalde ese modelo de negociación que ustedes ya han adelantado en la mesa? Ese es uno de los temas que tenemos que acordar en el punto sexto, es que son las garantías, las garantías para que lo firmado se materialice y para que esté el acuerdo blindado desde el punto de vista de la seguridad individual, de la seguridad jurídica para los participantes. Marcos, ¿ustedes en la mesa de negociación están pidiendo amnistías antes de la dejación de las armas? Mire, hay desafortunadamente una mentira instalada, donde se pretende mostrar a las FARC como aferrada a las armas. Nosotros, desde que el encuentro exploratorio, cuando se elaboró la agenda, el acuerdo general de La Habana, nosotros estamos claros que hay un punto que dice dejación de las armas. Esa dejación de las armas es un proceso. Y entonces, nosotros no estamos interesados ni estamos aferrados a las armas. Nosotros lo que decimos es que eso tiene que hacerse de manera organizada, de manera ordenada. Y como todo proceso, pues tiene que surtir unas etapas. Entonces, nosotros decimos, hombre, eso es así. Ahora, el tema de la amnistía, en todos los procesos del mundo, lo primero que hay es una amnistía. Es más, si usted recuerda nuestra historia, el proceso del 82, el proceso de la Uribe, ¿qué se llama? Empezó con una amnistía, dos amnistías, la amnistía de Turbay y luego la amnistía de Belisario Betancur. Y luego empezó el proceso, de manera que no se entiende, digamos, la preocupación por esa situación. Es un problema de trámite. Y en lo que tiene que ver, por ejemplo, con otro énfasis que hacía el jefe de la delegación del gobierno, Humberto de la Calle, en el tema de participación en política, ¿ustedes ya aceptaron en la mesa la no participación en política antes de la dejación de las armas? Nosotros lo que hemos dicho siempre es que las FARC desde su origen está haciendo política. Y que lo que cambia ahora, lo que cambia ahora es que vamos a hacer política abierta sin armas. Eso es un compromiso, eso es una realidad. Lo que necesitamos es que se brinden todas las garantías para poder hacer eso. Y en primer lugar, la primera garantía que uno necesita para hacer política es la vida. La fecha, 18 de febrero del año 2016. El escenario, el corregimiento de Conejo en el departamento de La Guajira. Ese día y en ese lugar, cuatro delegados de las FARC en el proceso de paz, junto a cientos de guerrilleros armados, protagonizaron estas imágenes que escandalizaron a la opinión pública, que indignaron a miles de colombianos. Cabecillas de este grupo criminal, que estaban autorizados por el presidente Juan Manuel Santos para hacer pedagogía del proceso de paz al interior de sus filas guerrilleras, terminaron haciendo proselitismo político armado ante la ausencia de las autoridades y frente a la sociedad civil. Con armas de largo y corto alcance, los guerrilleros entregaron volantes alusivos a la organización criminal. Ante los hechos, el mandatario colombiano suspendió las visitas de los negociadores de las FARC a Colombia y ordenó su regreso a Cuba. Aquí hay otra línea roja no negociable. No podrá haber proselitismo político, ni tendrá efecto ningún beneficio jurídico, mientras las FARC estén armadas. Sin embargo, dicha suspensión duró poco. Dos semanas después, el gobierno dio vía libre para que los cabecillas negociadores del grupo criminal de las FARC pudieran visitar sus campamentos en Colombia. Aunque esta vez las actividades pedagógicas tuvieron el acompañamiento del gobierno nacional, de los países garantes y del Comité Internacional de la Cruz Roja, otro hecho polémico protagonizaron las FARC. Guerrilleros fuertemente armados impidieron el paso a periodistas que pretendían cubrir la nueva visita de las FARC a sus campamentos. En esta ocasión, tampoco había autoridades al momento de los hechos.